Español hablando de fútbol, pero si nosotros ya jugábamos al fútbol antes de que os conquistáramos, antes de que os enseñáramos el español, ya teníamos campos de fútbol en España. Antes de que ni siquiera os enseñáramos a hablar. Y luego hicisteis eso con nuestro maravilloso idioma, en plan, che, boludo, os enseñamos a hablar para que hagáis eso, por favor. Imagínate que Francia sea la cúspide de tu continente. Francia, mola. Es algo negativo. ¿Cuál es la cúspide de Sudamérica? México y sus taquitos. Francia no está mal. Venezuela. México, Sudamérica. ¿Es todo lo mismo que es Centroamérica? All the same. Imagínate ser los primeros países en jugar al fútbol y que no sepas tirar penaltis. Eso es cierto. Porque eso también se lo enseñamos a los argentinos. Ya pues pasamos. Pasamos el skill. ¿México es North America? ¿En serio? Chat, ¿qué más da? Plan, está. En América hay dos regiones. Está Latam. Y está Norteamérica. Y está Canadá. No existe nada más. ¡Curprice! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oh, que pena Oh my god Plasheado también My bad Me he olvidado de banear Me he olvidado de banear el champion que no puede estar no baneado El champion que tiene que estar baneado cada partida Me he olvidado de banearlo, lo siento Ha sido una primera partida que se me queda abierto Oh, que puta Oh, creo que si muero, es worth Oh, botlane 0.50 Happens Yo voy 0.50 también Happens Oh my god, la doble kill Oh my god Oh my god Vale, bastante huge la verdad Nice No, yo creo que ahí debería ser dejado Ya, ya, ya Estoy yendo No puedo estar en todas las líneas a la vez Sorry, maquina Dadme solo XP, porfa Fuera, fuera Tío Quiero tirarlos sin heraldo, tío ¿Puedo? Es que esto es clave, tío Si tiro esto sin usar heraldo me voy a fedear infinito Ah, está muerto ahí Puedo pillar 27 placas abajo y puedo pillar heraldo y tal Es la idea, ¿sabes? De no haber usado heraldo arriba No voy a esperar No voy a esperar Me cago en Dios Y sus pu**os Loco, qué desastre, tío Ah, está viniendo el aire igualmente en dos segundos No creo que podía haber tirado mucho más Tengo tres stacks de la pu**a esa de ítem Tengo que empezar a powerfarmear ahora ¡Holy shit! No lo podía haber Quizá jugado diferente Nah, lo juego bien, creo En plan, en plan está bueno ¿Quién viene ahí? Es que no estoy entendiendo quién viene ahí ¿Cuántos críticos me ha pegado ahí? 1.953 de daño Con 753 de true damage Supongo que debería haber flasheado Pero no me esperaba que me fuera a matar Pensaba que estaba inteando el tío ¡Suscríbete! Oh my god. Camille Gappa, ¿y guys? What the fuck. So broken. Ok. Camille Gameplay. Las cosas como son la jugó bien ahí el gordo. Sí, voy 17-0 con Camille y le doy a la A y a la Q. Lo jugué de put***, la verdad. ¿En qué universo podemos pushear esto aquí? No sé. Poco a poco. Poco a poco. Ahí lo jugaba más Defender. ¡Poco a poco! CC por Antarctica Films Argentina